Bienvenidos a Rundacervecera.com En un nuevo capítulo ¿Cómo estáis, suposo? Bien, ¿tú cómo estáis? Bien feliz de estar aquí nuevamente en el set Estudio 2 De Rundacervecera.com Sí, es verdad Nuestro querido estudio de Rundacervecera.com Preparándonos para tomar una cerveza bastante particular ¿No? Sí, estas son las famosas O no sé si famosas Pero son cervezas de curso Son cervezas que se hicieron Durante el curso de la oración de cerveza En Almacén Cervecero Almacén Cervecero Yo fui a un curso De la oración de cerveza Hace un tiempo atrás Y parte del curso Te entregaban cervezas Que se hicieron Que bien, suposo, estás aprendiendo El conocimiento en el corazón En el ojo de la cara En cuanto a lo que se trata de la cerveza Bacán O sea, tú hiciste esta cerveza Básicamente Si lo que me estás diciendo Esta específicamente Esta no Porque cuando uno hace la cerveza Después son varios días Que Pasa La oración Obviamente Todo el cuento Pero lo que sí Tú fuiste parte de este proceso Yo fui parte del proceso Y bueno, obviamente no pude filmar Ni nada de eso Pero sí sé que hay varias fotos Que son las que Vamos a compartir Vamos a compartir Vamos a comentar Y contar un poco Del proceso Que se vivió Durante el curso Bueno, el curso Que hacen ahí En Almacén Cervecero Se hace Me parece como Dos o tres días a la semana Y también los días sábados ¿Todas las semanas? Casi todas las semanas O sea, de los amigos Que están viendo en estos momentos Ruta Cervecera Si quisieran aprender Ellos a hacer cerveza Podrían ir cualquier día Meterse en el sitio Almacén Cervecero.cl A ver qué día Podrían ir a aprender Y ir a aprender a hacer cerveza Así tal cual Así tal cual Y el precio Bueno, cuando yo lo hice Fue de 30 mil pesos Salía el curso Básico, introductorio A elaborar cerveza Como el curso más básico Pero que sirve mucho Digamos, para entender Cómo es el proceso ¿En un solo día? En un solo día Claro En un solo día Uno hace Para el conocimiento Como lo que quieras Alquerito O sea, si yo te dijera Más bien Que si te pusieran Ingredientes Aquí arriba de la mesa La olla Toda la cuestión El agua ¿Me harías una cerveza? Sí, yo creo que sí Si están todos los ingredientes Ojo Los amigos de las casas Lo que ustedes están Sí, puede ser ¿No? Y la próxima vez Probar la cerveza Servicio sumo En algún capítulo Claro Si aprendiste Cómo hacerla Y los amigos de las casas También pueden Pueden aprovecharle A recoger este conocimiento Todos Los sí todos Pero mucha gente Se pregunta ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago yo cerveza? Pueden Por la módica Suma directa mil pesos En almaceneserveceros.cl Encontrar las fechas Ir Asistir Ver en vivo Cómo se hace Y hacerlo Eso fue lo que Hacerlo, claro Eso fue lo que hicimos Y eso es lo que Veamos para la foto No sé si podemos partir Vamos No sé si por mientras Quizá podemos abrir Una cerveza Porque vamos Ir intercalando Tienen etapas distintas Como este proceso El embotellamiento Porque viene marcada Viene con una etiqueta Las dos tienen la misma etiqueta Pero viene marcada El tipo, ¿no? Claro Y hay que tener Una escotic ale Y parte del curso Bueno Al final del curso Uno también Embotella cerveza Y estas fueron Cervezas que Que embotellaron A mí no me tocó Embotellar Porque justo en esa Oportunidad No estaba lista La cerveza Para embotellarla Pero podríamos abrir Quizá la scottish Por mientras Vamos Vamos con la scottish Que es como Se supone Que es un poco Más suave Que la ipa Que está acá Sabemos que la ipa Tiene más lúpulos Más amarga Debe ser más amarga Que una scottish Claro Debe dejarse Como con la Veamos De hecho Eran cuatro Pero las que se entregan Al final del curso Entregan Pero ya le tomaste todo Y nos quedaron dos Para ruta cervecera Así que Desde los inicios De ruta cervecera Que hace la historia Sucobo Que siempre comparte Con ruta cervecera Las mejores cervezas Llega ahí con Tres de cinco A veces con una de cinco Pero siempre llega Con algo Para ruta cervecera Sí Lo que sí Como yo Las probé Y las probé Bueno El tiempo después De hacer La cerveza Me parecieron Bastante Bien logradas Para hacer De curso Ah Porque la hiciste tú No Pero ya Varemos la subjetividad Porque hice De curso Es fácil Es interesante La nota Una scottage ¿Y los ingredientes Te lo entregan Allí mismo En el taller Claro Que el profe Hace todo El fondo Va guiando Y que uno participa También Poniendo ingredientes Y todo eso Pero Si tú quisieras Arrancarte con los tarros Sacar del docío No sé Un jalapeño O lo que fuere Y se lo echa ahí Sí Pero hay que sí Porque más que no Interesante ¿Qué te parece la nota? Por lo menos Mira Fíjate Que está Está Que tiene el color Deces tú Tiene el color Sí Porque tiene el color Tiene su Estudar Comenta Cerveza Que sientes O sea Este año No la hice No el curso anterior Pero yo Comento nomás Que va a ser Un curso Básico De introducción De cerveza Para mí Por lo menos La que yo probé De la otra Antos que probé Y la encontré Bastante Buenas Y de hecho Yo A mí me tuvo Cuando yo hice el curso Hicimos una Barley White ¿Cachai? Entonces Bueno No sé Si podemos Partir Con el video Vamos Vamos El proceso Parte Acá tenemos La primera foto Hay una máquina Ahí Que es la Parece de molienda De molienda Exactamente De los granos Se supone Que cada estilo Consta de una receta En este caso Nos tocó hacer Una barley White Que tenía Cierto tipo De 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 Malta Y era cierta cantidad No me acuerdo Cuántos kilos Eran No A ver si eran Como 5 No Eran 8 kilos Hoy me han enchufado Un taladro Ahí la verdad El taladro Y eso gira Y hace la moledura Exactamente Se le echa 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 La Los granos ¿Cachai? Con el taladro Todo Va girando La cuestión Y empieza A molerse El grano Pero Básicamente Como que se abre Un poco No se No se Separa ¿Cachai? Es como Para abrirle Un poco El grano ¿Cachai? Y aquí Bueno Se puede ver Que Que los 8 kilos Porque Bueno En este caso La barley White Tenía esa receta Excelentia De Grano De grano Y entre más grano Es más fuerte Al De alcohol Que a la cerveza ¿Cachai? Entonces En este caso Quizás El grano Le termina Al alcohol La cantidad De malta La cantidad De malta Termina En la cantidad De alcohol De hacerle Eso La barley White Es fuerte Son mínimos Como 8 grados Que tiene que ir Al alcohol Y acá Bueno Generalmente Se usan Dos Hoyas En este caso Esto era Para hacer 20 litros La receta Entonces Hay una olla Donde ya Se calienta Agua Se calienta A cierta Temperatura No se Si eran Como Sesenta y Tenemos Los datos De la pared Si De la pared Son minuciosos A los datos De la maceración Inicio De la maceración Exactamente Hay toda una Una planificación Entonces Bueno Ahí esa es como La parte Donde es como La cocina Donde se hace La cerveza Allá Todo esto Nos pasaron Como unos delantares Nos pasaron Unos gorritos Que chas No se va a llegar El pelo Adentro de la cerveza Que rasca Exactamente Nos pasaron También Un apunte Con toda la explicación Del proceso Y ahí estamos Bueno Yo estoy sacando fotos Eso es un Mi compañero de curso Y de hecho Aparecieron en un podcast Que grabamos Y ahí estamos Se está echando El grado Hay una fórmula Por ejemplo Para la cantidad De grado De cuánto Tiene que ser La temperatura O sea Lo que uno quiere lograr Hay varias alternativas Y entonces Bueno Ahí se echa Después Hay que se está Revolviendo un poco El tema Y luego Bueno Son 60 minutos Una hora Que tiene que estar Macerándose Entonces Durante esos 60 minutos Como tiene que ser Hora Nos explicaron Ahí Todo el proceso De diferentes tipos De grano Que hay Que son básicamente Tres grupos Tres grupos De 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 cebada De grano De cebada Que está La cebada base Caramelo Y tostado Y ahí También Por ejemplo Me van a explicar Un poco Esa es como De una Parecida Alemania Esa Esa Fiche Entonces Ahí también Nos dieron A probar Esas son Todas las variedades Que ellos Venden Porque Finalmente Los medios Y eso Agarrás Y Claro Lo que podías comer Lo que podías probar Tomar Con el sabor ¿Y te parecía? Claro Por ejemplo Eso de ahí Está como bien tostado Entonces Como un sabor tostado Se está Como el alma De una cerveza Ahí Si no tomas Con una cerveza Condulsor Condulsor Que es Que es más o menos Lo que aún apunta Es la cerveza Finalmente Lo que intentamos hacer Acá en RutaCervecera.com Es ir aprendiendo De lo que uno Debiera sentir De lo que uno Debiera percibir Al momento De tomar una cerveza Entonces comer El ingrediente Previo A hacerlo Eso te diera Una percepción Tácita Exactamente De hecho Por ejemplo Se hacen También No sé Si ha salido Por ejemplo Los viércoles En truf Si Los viércoles En truf Siempre hacen Truf Allá En la reina Con todo al lado Algún tipo De charla Informativa Hace poco Hicieron Como una Demostación De Cebada Y llevaron Por ejemplo Diferente tipo De cebada Para que también La gente Hiciera esto mismo De probarla Por ejemplo Porque hay Diferente Tiro Hay un Indicador También Por ejemplo Ahí dice M.Rus 1.400 Entre más alto El número Más tostado Está la La cebada Por ejemplo Aquí hay Otro estilo Si te fijas Pelada Claro Entonces Pelada Y Asada Reduce Descargurada Barley Una barley Pelada Y asada ¿No? Tostada Tostada Reduce Tostada Toda la razón Entonces Dependiendo Del tipo De cebada Que uno utilice Y obviamente Se mezclan También Diferente De cebada Por ejemplo Según Lo que yo Tengo Quien me apunte Por lo menos En el curso Nos comentaron Que Debe Usarse Un 70% De cebada Base Que es En este caso Una cebada Tipo Pilsen Y de ahí Uno puede Echarle Diferente Tipo De cebada De cebada Que se Pueden Por ejemplo Tres tipos De cebada O más Y entre más Oscura Hay por ejemplo Para uno Stout Hay otra receta Que a lo mejor Usada Y no sé Por 50% Por decir algo De cebada Base Y otros 50% Dos tipos De diferentes De tostados Que ahí Hay como El sabor A caramelo Y a tostado Y a chocolate Y todo el cuento Y todo eso Es esa voz La se va a Ahí por ejemplo Estaba una foto Le saqué Porque no sé Si te fijas En el nombre De la De la lavadura Esta es una lavadura En polvo Que se llama Nottingham Es un estilo De lavadura Que se usa bastante ¿Cuántas serviciaras Tú o Nottingham? Tuvimos en Nottingham Claro De hecho yo Le saqué Esta foto Justamente Porque me Me llamó la atención Un lugar común Claro Y Y la lavadura Es como súper importante En el proceso De lavadura Sí Por supuesto Por supuesto La lavadura Marca de hecho Denota un estilo De cerveza Como por ejemplo Lambic Clásica Que se produce Por levadura Que están únicamente En Bélgica En el aire Allá Y Obtienes Claro Y obtienes Un tipo de cerveza Distinto Solamente Por la levadura Entonces Es llamativo Y bueno Tú encontraste un lugar común Ahí con eso Inmediatamente Con eso La foto Increíble Es pequeño El mundo Y aquí Bueno Después Una vez que termina La maceración Me parece que Durante los 15 Últimos minutos De la maceración Se hace Esto que se llama Es como Un caer en el nombre Pero este Como un lavado Que se hace Donde se va sacando Parte del Mosto Y se va como Lavando Recirculación Donde se hace Se va Por ejemplo Si te fijas En la parte de abajo Donde hay una llave Con un jarrito Con un jarrito Se saca un poco de mosto Y después se echa arriba Para lavar bien Todos los granos Para sacarle Lo más posible Que se pueda Y mezclando De nuevo también Remescolanza Recirculación Recirculación No se me acuerda Tiene sentido Bueno Hay una parte Que acá No aparece en fotos Pero también En algún momento Se revolve también Un plache Del agua Que se utiliza Y aquí Bueno Ya está todo Recirculado Ya terminó De macerar A todo esto Durante la maceración La temperatura inicial Del agua Que son 60 grados Punto 2 Se mantiene Durante esa hora Se mantiene Es como increíble El proceso químico Que hay ahí Al final de esa hora Está tibia O sea Está caliente el agua Se mantuvo Esa temperatura Y ahí entonces Se echa con la llave En otra En otra En otra olla En otro envase Para pasar La siguiente etapa Que es La La cocción Y antes de eso Un termómetro Es un Es un aparato Un instrumento Para medir La La densidad La densidad Del mosto Entonces Eso te indica En el fondo El nivel De azúcar Que hay Porque si te acuerdas Yo mencioné Que en el fondo Entre más Se va a utilizar Más grado alcohólico Va a haber Entonces En los grado alcohólicos En el fondo Se le tolerará La cantidad de azúcar De azúcar Por eso Por eso Me llamaba la atención Lo que reseñabas Delante De que la La marca Te va a dar El grado al alcohol Siendo que Según lo que Vamos a haber vendido En la cervecera Es el azúcar Lo que nos va a Bueno el azúcar Se viene de la marca O sea El mosto En el fondo El que contiene El azúcar Y ese aparato También La cantidad De azúcar Que se llama La densidad Y eso Tiene Hay toda una tabla Que aparecen los apuntes Acá están los apuntes Eso lo vamos a mostrar En cámara Por ejemplo Aquí se puede La densidad Hay diferentes tipos Hay también La calibración Que se debería Hacer Que como Hay una fórmula Que es Para calcular la densidad Que la densidad Inicial La densidad Final Pero en este caso Estamos Tomando y enseñarle Esa foto Está La inicial Que se llama Que se toma Al final De la cocción Y la final Se toma Al final De la fermentación Pero en este caso Vamos a ser Que tenemos aquí Bueno aquí es justamente El trozo De la fórmula De I De F Claro De I De F Yo creo que Más que nada Ahí nos Ahí nos está Ficando Marihuana Claramente Esto ya se fue En el fondo Nos mostró Esa foto Que yo puse Ahí delante Nos mostró Así como El instrumento ¿Cachai? El instrumento en sí Pero ahí Bueno básicamente Al principio De la cocción Entonces Se le puede echar Lúpulo ¿Cachai? Entonces Hay diferentes Etapas Y diferentes tipos De lúpulos Que se le puede echar Al Al Monto Cuando empieza A cocerse En la cocción Entonces Básicamente Lo clásico Es El lúpulo De De sabor De amargor Y de aroma ¿Cachai? Ese era Para el sabor Me parece Y era un tipo De lúpulo Después En el minuto De hecho Aquí está En la foto En el minuto 50 No El minuto 45 Se le echa Por segunda vez Otra lúpulo Que es para El amargor Y ya En el último minuto La cocción Porque en este caso Fueron 60 minutos De cocción Claro En el último Me parece En los últimos Tres minutos Que es una falta Que termine la cocción Se le echa entonces El tercer lúpulo Que es como Para el aroma ¿Cachai? Entonces Bueno aquí está Se ve la foto Con el Con la La bolsita Con el lúpulo ¿Cachai? Que bueno Tú cachai Que es como Pariente del Cannabis Claro Si se ve Como una cosa De contrabando Ahí Claro Y aquí bueno Ya terminó la cocción Y una vez Que termina la cocción Ese aparato Que está puesto ahí Se llama un serpentín Un serpentín Por donde se hace Circular agua Para enfriar Lo más rápido posible Ah y se mantiene El agua Mientras circula La inteligencia Para enfriar Lo más rápido posible Porque así se evita De que se Contamine Claro Porque después Como si Debe helarse Y envasarse ¿No? Debería envasarse Claro En estos envases Pero entre medio También se te fijas Está bueno Ahí entramos ya En los parámetros De la fermentación En botella Y otros campos Pero Claro Hay algo Que se echa Entre medio Que por ejemplo Acá fue un clarificante Que ellos venden En el almacén cervecero Que se llama Policlar Que es básicamente Para que si te fijas Aquí en el color De la cerveza Se ve como que Si fuera filtrada ¿Sí? Pero en realidad No está filtrada Se ve que está Con el clarificante Es otra cosa Que me llama la atención También Yo que tengo La botella Aquí en mi mano Veo que no tiene Borra Así es Tiene poca entrega La borra ¿Y eso? Y eso Por la forma En que fue Fermentada La cerveza Porque si te fijas Después En esta foto Se ve En la Esto es Envases Que se usan Para la fermentación Donde se te fijas Bueno Estas son De 20 litros Y de hecho Aquí le tienen puesto Como una hoja ¿Cachai? Con el tipo De cerveza Que está ahí Fermentada Y tiene También notado La densidad Inicial Que es como La densidad Del final De la cocción Y Que se supone Que hay una densidad Final Que es la que se espera De la receta ¿Cachai? Entonces Ahí donde Se echa En el fermentador Se nota La densidad Inicial Y este fermentador Lo que debería Sostener Que es esto Eso es lo que nos dice Esta hoja Exactamente Entonces Se supone Que son 7 días Que debería estar Fermentando Pero En teoría Debería Todos los días Sacar como Pequenas muestras Para ver Como ha ido Variando La densidad Porque cuando Ya la densidad Deja de Cambiar ¿Cachai? Porque A medida Que la la laura Bueno Ahí me faltó La parte No tengo La foto Donde se le echa Antes de fermentar Se le echa La lavadura Que es el fondo La que inicia Todo el proceso De fermentación Pero Una vez Que se le echa La lavadura Que también Tiene como Todo su Proceso Porque se tiene Que mezclar Con cierta Entidad de agua A cierta Temperatura De cedra De cedra ¿Cachai? Esto se echa A este envase Para fermentar Y la lavadura Entonces empieza A ser suplega ¿Cachai? De empezar A comerse Todos los azugres Que hay del mosto Y ahí es donde Empieza a variar La densidad La densidad Inicial No es la misma Que la final Y ahí es donde Se supone Que cada cierto Todos los días O ya no sepan Quinto día Por decir algo ¿Cachai? Se debería empezar A medir la densidad Y Y se va notando Entonces cuando ya La densidad No varió Entre un día Y otro Porque ya Dejó de Actuar La lavadura ¿Cachai? Ya salió Ya llegó A su A su punto Y ahí Entonces se traspasa Del fermentador Que son Aproximadamente Siete días Se traspasa Entonces Al A otro envase Para evitar De que Solamente se traspasa Obviamente el líquido Para evitar Por ejemplo Que la lavadura Que queda al fondo Porque la lavadura Va a parar Cae Claro Por gracia La lavadura Va al fondo Entonces Para evitar Que esa lavadura Y siga actuando Y siga produciendo Más Reacciones químicas Y todo eso Se pasa A la etapa De maduración Que solamente Cortar el proceso De fermentación Y dejarlo Dejarlo hacer Y ahí se supone Que son siete días más Pero ahí está Lo que hace Cross por ejemplo Con la Cross 5 Que la deja En esa instancia Madurar el roble Y obtiene Y obtiene un efecto Un sabor Obtiene un resultado Durante ese proceso Es importante Ahí El proceso Ahí ocurre Sigue ocurriendo Cosas Hay un proceso Ahí Y de hecho Hay un proceso El alcohol Y la fermentación Pero más allá De eso Se puede seguir Logrando cosas En la cerveza En el proceso De realización Claro Se supone Que hay Por ejemplo Hay un proceso Que se llama Dry Hopping Que es cuando Le agregan Más lúpulo Porque Generalmente El lúpulo Se agrega Durante la La confusión Claro Pero el Dry Hopping Es cuando le agregan Más lúpulo Durante la maduración Le agregan Ese otro lúpulo También puede ser El pellets O también puede ser Como Como flor ¿Cachai? Así como El mismo lúpulo Ahí cortado Reciende la planta Como para la loma ¿Cachai? Lo mismo Que comentabas Que nos explicabas Cuando estaban Haciendo el proceso De confusión Que se agregaron Tres lúpulos De la misma forma Le podían agregar Cualquiera de esos Tres lúpulos En un proceso De Dry Hopping ¿Cuánto hemos aprendido? Y ahí Bueno A mí me faltaron Varios Varios datos Más Por ejemplo Hay diferentes tipos De lavadura Obviamente Que es algo Que hemos mencionado Aunque hay cosas Si hablamos Muy por encima De repente En RutaCervecera.com Pero hay datos Mucho más Al hueso En el podcast De RutaCervecera.com Que si se meten Que no han estado Cubiertos Por RutaCervecera.com En cámara Pero si en el podcast Hemos estado En muchos lugares Gracias a ese enorme trabajo Que han venido haciendo Sujo Y hay mucha información Y va a seguir habiéndolo Así que vean Visiten RutaCervecera.com Para obtener toda esa información Aquí tengo notado Por ejemplo El lúpulo Que le echamos Por ejemplo Al minuto 60 Que es cuando Empezó O sea Minuto 0 Pero cuando estaba Empezando la cocción Se le echó 22 gramos De lúpulo magnum ¿Cachai? Y eso supone Que dio Más o menos 23,7 hibu Los hibu Son las unidades De Amargor Que se le echó Cuando quedaba El 15 minutos Para que termine La cocción O sea El minuto 45 Se le echó El lúpulo Haller Tower ¿Cachai? Y eso le dio 4,7 hibu Es decir El amargor Principal Se le dio El lúpulo Que se le echa Al principio La cocción ¿Cachai? Y al final También Se le echó El mismo lúpulo Pero ya Cuando faltaba Antrimiento La cocción Y ese Le aportó 1,2 hibu ¿Cachai? Que era muy poco Y ese Con una pala rosa ¿Cachai? De aquí Tengo Más apuntes También Interesantes Del asunto Pero bueno Esto es como Un resumen Nomás De la Del El El estudioso El equipo De La cocción Se tiene que hacer Destapada Digamos Porque hay algo Que se produce Que se llama DMS Que es el Dimetilsulfuro Que es cuando Parte De lo que Se elimina Digamos En la cocción Tiene que eliminarse Se devuelve Claro Tiene que eliminarse Destapen la olla Si están haciendo Cerveza Destapen la olla Porque hay Cosas que tienen Que salir Que no tienen Que quedar En nuestra cerveza Si Si la cocción Se hace tapada Va a quedar Con un sabor A choclo cocido Que no la pasamos O digital es cosido Ese es el famoso DMS Entonces Todos esos tips Y toda esa descripción Y explicaciones Y mucho más Se aprende Ahí In situ Haciendo Haciendo Cerveza Cerveza Cerveza